Pensamientos sanadores correspondiente a hoy, 6 de noviembre. Busca la presencia de Dios. En este momento, entra en la presencia de Dios, siendo consciente de que puedes aquietarte para orar y meditar en el amor de Jesús. Busca conscientemente la presencia del Señor y permite que, a través de ti, su amor fluya hacia todas las criaturas. El darte cuenta de que eres una expresión viviente y radiante, como si fueses un rayo del sol, hace que tu corazón se eleve y que te llenes de la vitalidad que procede de la bondad de Dios. Él quiere, durante este momento, tocar tu corazón, limpiarlo, como quien limpia un cristal para que recupere su transparencia y permita que pasen, a través de él, los rayos de luz. De este modo, Él irá transformando tu mirada y tu rostro se volverá resplandeciente. Tu hablar será más positivo y adquirirás una actitud amorosa hacia los demás. Éxodo, capítulo 34, versículo 35 Y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. ¿Por qué tengo miedo Si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo Si nada es imposible para ti?